En otro orden, dirigentes del Colegio Médico Dominicano de la Plancha 2 en la región este del país acusan a la presidenta de la Comisión Electoral de la región este de cometer fraude en las pasadas elecciones presidenciales de ese gremio. Sostiene que de forma arbitraria e ilegal se anularon 40 votos que favorecían a la plancha, por lo que demandan que se le reconozca la victoria en la misma en las provincias La Romana y Monteplata. El Colegio Médico Dominicano tiene que ser, debe ser, transparente. Si nosotros perdimos, perdimos. Pero si ganamos, ganamos. Y estamos dispuestos a no aceptar bajo ninguna circunstancia un presidente regional que no haya ganado. Que lo sepa el pueblo, que lo sepan los médicos, que lo sepa Waldo Ariel Suero. Pero esperamos que esa comisión electoral, de una vez y por todas, no guarde silencio y que explique ya cuál va a ser su resultado o decisión de lo planteado por esta plancha. La dirigencia responsabiliza al electo presidente del Colegio Waldo Ariel Suero de dirigir este fraude.